Seguimos trabajando para tener un sistema de salud que dé un servicio de primer nivel. La tecnología que hoy incorporamos, el angiógrafo, que debo reconocer, recién me explicaron qué es un angiógrafo, es de primer nivel, de primer nivel mundial. Esto va a permitir atender a más pacientes con mejor calidad en la atención. Vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad en el sistema público de salud, que es un orgullo, es un sistema en el cual los médicos le ponen una enorme dedicación, enorme compromiso y estamos haciendo entre todos un esfuerzo para ir mejorándolo todos los días. Muy contentos con esta inauguración y tiene que ver con este proyecto en salud de poner a nuestros hospitales y a nuestro sistema en situación de excelencia en cuanto a lo que necesita nuestra población.